Que me castigue Dios Pero contigo Yo te deseo tanto Cuando vas a estar conmigo Mi corazón te quiere Y preguntan sus latidos Me dice que por qué No puede estar contigo Voy a tener que hacer Algo indebido Para poder lograr Lo que tanto yo he querido Un secuestro de amor Hoy se me ha ocurrido Desahogaré mis ansias Que tanto he detenido Te amarraré las manos El día del secuestro Y te ataré en la cama De mi departamento No apagaré la luz Para mirar en tu cuerpo Quiero saber Quiero saber que eres tú ¿A quién conmigo tengo Chiquita? Chiquita ¿A quién conmigo tengo? ¿A quién conmigo tengo? Quiero saber que eres tú Si la belleza fuera pecado No tienes perdón No tienes perdón De Dios ¿Qué cosas tan lindas tienes? Y no se ve lo mejor ¿Quién correrá ¿Quién correrá? ¿Quién correrá en tus montañas? No más de pensar en el ojo Yo quiero que ella se elvía Ya no quiero estar con mi ojo Una noche contigo de amor Sería como irme al cielo Matarás esta gran obsesión Que siente mi cuerpo entero Tengo ya nuestro nido de amor Para cuando me cumplas mi sueño ¿Quién correrá en tus montañas? No más de pensar en el ojo Yo quiero que ella se elvía Ya no quiero estar con mi ojo Una noche contigo de amor Una noche contigo de amor Tengo ya nuestro nido de amor Para cuando me cumplas mi sueño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En una panadería hicieron fiesta los panes, cada quien con su pareja, le entraron bonito al baile Estaban todos bailando y hacía falta una pareja, el bolillo y la empanada no bailaban por vergüenza Los panes se molestaron y empezaron a gritar, el que no baila este ritmo mañana lo venderán El bolillo dando vueltas fue a sacar a la empanada y dijo a ganar una rueda, voy a bailar con llamada Empezaron a bailar, pasó que una capa mocha y los panes le gritaban ¡Québrala! ¡Québrala! ¡Québrala bolillo! ¡No hombre no puedo! ¡Québrala! ¡Québrala! ¡Para qué hombre a ti que no puedo! No, ya no puedo bailar, se me revolvió la panza, desde la pobre empanada, este baile como cansa En una panadería hicieron fiesta los panes, cada quien con su pareja, le entraron bonito al baile Estaban todos bailando y hacía falta una pareja, el bolillo y la empanada no bailaban por vergüenza Los panes se molestaron y empezaron a gritar, el que no baila este ritmo mañana lo venderán El bolillo dando vueltas fue a sacar a la empanada y dijo a ganar una rueda, voy a bailar con llamada Empezaron a bailar, pasó que una capa mocha y los panes le gritaban ¡Québrala! 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 ¡Ahora sí québrala bolillo! ¡Que no puedo hombre! ¡Québrala! 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 ¡Chale como balata! ¿Para qué? ¡Para verlo en la panza! No, ya no puedo bailar, se me revolvió la panza, desde la pobre empanada, este baile como cansa ¡Que no se acaben los bailes! Porque se acaba mi vida, no importa que me desvele, son mi mayor alegría Mañana duermo si puedo, si no será otro día Hoy ando bien arreglado, ando bien arreglado Hay que amargarse la vida, hay que vivir siempre alegre Porque no sabemos cuándo, la huesura se presente Mi vida no más ayuda, esa nadie te la vende Ando bien arreglado, ando bien arreglado A mí no me hace la cruda, cuando me llega es muy raro Pero como dice el dicho, un clavo saca otro clavo Un seis me vuelve a la vida, siempre me lo he recetado Ando bien arreglado, ando bien arreglado No, 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 no hay que amargarse Y no me hace la vida, hay que vivir siempre alegre Porque no sabemos cuándo, la huesura se presente Mi vida no más ayuda, esa nadie te la vende Ando bien arreglado Ando bien arreglado Ando bien arreglado A mí no me hace la cruda, cuando me llega es muy raro Pero como dice el dicho, un clavo saca otro clavo Un seis me vuelve a la vida, siempre me lo he recetado Ando bien arreglado Ando bien arreglado Y doula Y doula El mío El échua Y doula Deol Hacemos bolita pareja, nunca me dejes Amarte toda mi vida, te prometí Aquí en presencia de todos, te lo repito Yo quiero que haya testigos de nuestro amor, que es tan bonito Sentir tu piel me provoca, ansias inmensas Y cuando beso tus labios, es mucho peor Hacemos infinidades con nuestros cuerpos Al cabo que es permitido, que hombre y mujer Hagan inventos Hacemos bolita pareja, dice la gente Te quiero más cada día, sinceramente Aquí en presencia de todos, te lo repito Yo quiero que haya testigos de nuestro amor, que es tan bonito Sentir tu piel me provoca, ansias inmensas Y cuando beso tus labios, es mucho peor Hacemos infinidades con nuestros cuerpos Al cabo que es permitido, que hombre y mujer Hagan inventos Y ahora niños, después de la escuela, a bailar Pero el tucanazo Con este ritmo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo A todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucanazo Bailemos con el nazo, bailemos con el tuca, 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 nazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo A todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el nazo Bailemos con el tuca, 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 tuca nazo Bailemos con el tuca, bailemos con el nazo Bailemos con el tuca, 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 tuca nazo Y nos vamos con el saludo para todos los tucancillos En todo el mundo ¡Échenle ganas bebes! ¿Por qué no me decías que ya no me querías? ¿Para qué lo negabas que había en el traje? Te dije claramente que iba a comprobarte Por fin hoy reconoces Que sí tengo razón No voy a hacerte daño Porque ya lo esperaba Ya estaba resignado Que así tenía que ser Quería comprobarte Y decirte en tu cara Que yo podría hacer todo Pero menos tu rey Pensabas que por ti Yo me iba a suicidar Que equivocaba estabas Ni ganas de llorar Pensé pegarme un tiro En medio de la frente Pero no con pistola Con resistol corriente No voy a hacerte daño Porque ya lo esperaba Ya estaba resignado Que así tenía que ser Quería comprobarte Quería comprobarte Y decirte en tu cara Que yo podría hacer todo Pero menos tu rey Pensabas que por ti Yo me iba a suicidar Que equivocaba estabas Ni ganas de llorar Pensé pegarme un tiro En medio de la frente Pero no con pistola Con resistol corriente Me iba a suicidar Ni ganas de llorar Ni ganas de llorar Que sea Que me iba a suicidar Ríben análisis Ni ganas de llorar De que ser Es verdad que existe el amor, es verdad, hoy lo he comprobado Es verdad que cura los males, como también es verdad Que te amo como a nadie Es verdad que mi vida es tu vida, es verdad, que me das alegría Que tu mundo es mi mundo, que mi ser es tu ser, hasta lo más profundo Porque me paso escribiendo tu nombre, por todos lados Siento maripositas por dentro, emocionado Este amor que yo siento por ti, es demasiado Es verdad que no más piensas en ti Porque estoy enamorado Porque me paso escribiendo tu nombre, por todos lados Siento maripositas por dentro, emocionado Este amor que yo siento por ti, es demasiado En verdad que no más piensas en ti Porque soy enamorado Una señora dejó al marido, no más por culpa de su silismo Dicen que lo agarró en la movida, que con su amante tendría otro hijo Cuando mi esposa descubrió todo, le dio al marido para reclamarle Oigan no más que sí mismo de hombre, lo que contestaba al preguntarle Que tienes otra mujer Pues es mi bronca, pues es mi bronca Y que ella es embarazada Pues es tu bronca, pues es tu bronca Y dicen que el niño es tuyo Pues es mi bronca, pues es mi bronca Pero yo soy tu mujer, pues esa es tu bronca Una señora dejó al marido, no más por culpa de su silismo Dicen que lo agarró en la movida, que con su amante tendría otro hijo Cuando mi esposa descubrió todo, le dio al marido para reclamarle Oigan no más que sí mismo de hombre, lo que contestaba al preguntarle Que tienes otra mujer Pues es mi bronca, pues es mi bronca Y que ella está embarazada Pues es tu bronca, pues es tu bronca Y dicen que el niño es tuyo Pues es mi bronca, pues es mi bronca Pero yo soy tu mujer Ya te dije que es tu bronca Ay, me voy pa' la casa Que tienes otra mujer Pues es mi bronca, pues es mi bronca Y que ella está embarazada Pues es su bronca, pues es su bronca Y dicen que el niño es tuyo Pues es mi bronca, pues es mi bronca Pero yo soy tu mujer Ya te dije mil veces que esa es tu bronca ¿Qué no entiendes? La del divorcio ¿Cuál divorcio? Esa ya no es bronca mía ni bronca tuya Esa es bronca del juez Pero no es mi bronca, pues es mi bronca Pero te va a pensar Te voy a ver tu cari negro Es tu bronca Iba a tirarme a los vicios Por un mal querer Que me abandonó Iba a tirarme a los vicios Por un mal querer Que me abandonó Pero me puse a pensar Que aquel mal querer No supo apreciar Lo que valgo yo Dios quiera y no te arrepientas Porque en mi petate Ya no brincarás Aunque te arranque la vida Te juro por Dios Que te de olvidar Lloré por tu amor Cuando te perdí No voy a negar Deseada a morir Ahora te aborrezco Tampoco lo niego Y la vitamina Y la vitamina Se volvió veneno Iba a tirarme a los vicios Por un mal querer Que me abandonó Pero me abandonó Pero me puse a pensar Que aquel mal querer No supo apreciar Lo que valgo yo Dios quiera y no te arrepientas Porque en mi petate Ya no brincarás Ya no brincarás Ya no brincarás Aunque me arranque la vida Te juro por Dios Que te de olvidar Que te de olvidar Lloré por tu amor Cuando te perdí No voy a negar Deseada a morir Ahora te aborrezco Tampoco lo niego Y gran vitamina Se volvió veneno Esta canción es para ti Y aunque no pueda Abrazarte Ni besarte Quiero que sepas Que vives dentro de mí Ven ya Te necesito Ven ya Como te extraño Ven ya Sin ti no puedo estar Esa noción me mata Me trae muchos recuerdos Siento deseos de ver en él Me tiembla todo el cuerpo Esa noción me mata Es parte de mi vida Todo me duele a ti Pues te amo todavía Esa noción me mata Esa noción me mata Esa noción me mata Me trae muchos recuerdos Siento deseos de verte Me tiembla todo el cuerpo Esa emoción me mata Es parte de mi vida Todo me huele a ti Pues te amo todavía De nuestro México Para toda América Latina Los tucanes De Tijuana, de Tijuana ¡Ese le primo! Hay un amigo Muy conocido Que se la pasa De baile en baile Casi no duerme Pues como le hace Ya investigue y no me dijo nadie En donde quiera Toda la gente Le da un abrazo Y le invita un trago En un caseta Les dice gracias Yo siempre mi botellita traigo Gracias, Papucho Mira, hijo Lo ven alegre Todos los días Pero de veras Va mucho al baño Ahora comprendo Por qué no duerme Está influenciado Por colombianos El árabe Así le dicen El árabe Es muy popular Porque lo ven aquí Y lo ven allá Dice que vende Publicidad A mí se me hace Que no es verdad Porque trae Víper y celular El árabe Así le dicen El árabe Es muy popular Porque lo ven aquí Y lo ven allá Dice que vende Publicidad A mí se me hace Que no es verdad Porque trae Víper y celular Ero A mí se me hace